No solo el sentido común, sino que todos los estudios y todas las publicaciones que se están haciendo en torno a la pandemia te vienen a ratificar que las situaciones de vulnerabilidad previa sumadas a la incertidumbre, la soledad, la falta de contacto social, las precariedades laborales que también hemos sufrido, estamos sufriendo y vamos a sufrir, duelos no resueltos. Yo creo que nos vamos a encontrar con un grandísimo reto en el área de salud mental. Y cuando pensamos en personas que ya partían de una situación de vulnerabilidad previa y le sumas todos estos estresores psicosociales que obviamente no nos ayudan a nadie. Pero si ya venías con una vulnerabilidad previa, pues es que te pueden machacar. Creo que tenemos un grandísimo reto por delante en atención en salud mental. Lo tenemos por delante y lo hemos tenido este año. Concretamente en la experiencia de Amafe, la digitalización no solamente de los técnicos y de los profesionales, sino de las familias para poder seguir atendiendo y de las propias personas que son beneficiarias de los servicios ha sido compleja. Hemos invertido infinidad de horas en algo tan sencillo, entre comillas, como manejar un smartphone o manejar una tablet o saber conectarte a videoconferencias y todo por intentar mantener el contacto y mantener el acompañamiento. En estas situaciones de aislamiento había que mantener el contacto de alguna forma y había que hacer acompañamientos de alguna forma. En Amafe, concretamente, ha sido una adaptación en tiempo récord, lo dicho, no solo nuestra y de nuestros equipos informáticos, que somos del tercer sector, que tenemos unas patatas por ordenadores, que es lo que tenemos. Y de repente tenías que tener una conexión masiva y además tenía que funcionar fenomenal y tenías que tener todo tipo de medios. Creo que a nivel ya asociativo y a nivel de la sanidad en general nos ha tocado adaptarnos en un tiempo récord a algo. Creo que estamos adaptando lo que hacemos y lo que sabemos hacer a otra forma de hacerlo, no necesariamente peor, necesaria, estrictamente necesaria, había que seguir atendiendo y había que atender como pudieras y con los medios que pudieras tener en ese momento, pero también nos deja carencias de que no estaba diseñado ni el sistema asociativo ni la sanidad estaba diseñado para hacer frente a lo que nos ha venido. A mí me preocupa especialmente el nivel de prevención, de prevención y de detección. Sabemos que la ola que viene es de salud mental, sabemos que post-COVID nos van a quedar, bueno, ola de salud mental y de otras patologías que no se han estado detectando y que parece que si no era COVID no había sentido de ir al médico por nada más que no fuera COVID. Personalmente, a nivel AMAFE, yo siento que la gente aún no está llegando. Siento que hay muchas carencias, siento que las personas, aunque demos todo tipo de facilidades, de citas telemáticas, citas telefónicas, citas presenciales, hemos dividido los talleres de forma que se puedan hacer telemáticos, presenciales, grupos reducidos, el mismo taller en varios grupos para poder cumplir aforos, o sea, nos hemos matado para poder llegar a las personas que nos necesitan y estamos siendo proactivos. Creo que a la sanidad le queda el reto de ser muy proactiva. La pandemia nos ha pasado factura a todos y en sanidad también va a pasar factura. Estamos reaccionando a la COVID y a todos los problemas que está generando y a la saturación de los sistemas sanitarios y a todo, pero no estamos siendo proactivos en la detección y en la captación de lo que está pasando. Entonces, tarde o temprano nos tiene que venir esa ola, tarde o temprano nos tiene que venir la ola de lo que no estamos detectando ahora. Y para mí ese es el gran reto, cómo vamos a hacer frente y cómo vamos a hacer frente de una forma proactiva a lo que está por venir, porque es indudable que va a venir. Entonces, a mí me preocupa el cómo vamos a ser proactivos para llegar a esas personas a las que no estamos llegando. Sí creo que la pandemia ha generado, creo que ha generado como dos polos, ¿no? Por una parte rechazo y miedo y miedo al contacto, por otra parte ha generado cercanía de otra forma, ¿no? Y nos ha enseñado a trabajar de otra forma. Creo que las formas de trabajo que han llegado han llegado para quedarse. Creo que la telemedicina, la teleatención, incluso la teletención psicológica ha llegado para quedarse a nivel afectivo. A mí me falta ese vínculo que se genera cuando estás con una persona físicamente y que no llega a generarse igualmente cuando estás a través de nuevas tecnologías. Creo que ahí los profesionales tenemos un reto de intentar transmitir nuestra cercanía, nuestra empatía a través de las nuevas tecnologías e intentar diseñar métodos de intervención innovadores que no sean solamente una mera adaptación de lo que veníamos haciendo a las nuevas tecnologías. Todavía no tengo la receta, ojalá la tuviera, pero me encantaría encontrar formas en las que podamos transmitir esa empatía, esa cercanía, ese efecto tan necesario, tan necesario en la atención sanitaria y psicosocial. No tengo la fórmula, todavía la estoy buscando, pero entiendo que yo y muchos otros. Pero creo que tenemos el reto de conseguir acercarnos, acercarnos, proactiva y efectivamente.